Yo creo que una de las cosas que debemos tener en cuenta es que es un momento de estar unidos y de tener mucha fe. Entonces quiero darle algunos tips para eso. El primero yo creo que es agradecer por lo que tenemos, por despertarnos todos los días. Para mí eso es fundamental. Y el segundo yo creo que es pensar en que hay un futuro mejor. En que todo esto tiene una razón de ser y que va a cumplir la misión. Y cuando esto termine seremos personas diferentes, quizás mejores personas. Entonces desde la casa los invito a que piensen en positivo, a que vean esto como una oportunidad siempre. Recuerden que todo lo malo que nos pasa son oportunidades de seguir mejorando, de seguir construyendo. Porque seremos una comunidad no solamente diferente, sino que espero que seamos mucho mejores cuando esto acabe.